Alto tema para empezar, siempre te lo voy a decir, es alto tema. Pero bueno, estamos ya medio cortinos de tiempo, así que ya vamos a empezar con la nota que tenemos el día de hoy con Javi de Fisuna Nativa. Hola Javi, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bien, ¿todo bien acá? ¿Ustedes? ¿Bien, no? Nosotros estamos terminando la prueba de sonido, le dije chicos, salgo un toque para hablar con los chicos porque estamos a full, a full, estamos en la 8 de la mañana acá. ¿Cómo se preparan para hoy en la noche? Bien, bien, impecable, la verdad que estamos, armamos un quilombo barba, como a veces he escuchado un poquito de río de fondo, que siguen los chicos, meta cachengue, a full. Estamos a full, la verdad que es real chocho, con entrada agotada, toda la gente, una predisposición, un amor hermoso, así que felices estamos. Oye, vos estabas preparadísimo para hoy en la noche, ¿no? Sí, sí, la verdad que es impecable. ¿Cómo te recibió ahí, hasta ahora? Vamos, pero no te escuché bien. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo es tu estadía acá en Bahía? No, no, yo soy de Bahía. Pará, pero son medio mitad Punta Alta, medio mitad Bahía. Claro, yo soy de Bahía, pero vengo casi todos los días para que se haya conocido acá a Punta Alta, porque yo soy de Bahía. Claro. Y bueno, así que bueno, pero igual, aún así, acá a Punta Alta, si se sirve, nada, la verdad que acá he encontrado una gente increíble, la verdad que me sorprendió mucho la gente de Punta Alta. Genial, muchísimas gracias. Y bueno, hoy a la noche, ¿dónde están y cuándo? Bueno, estamos hoy a la noche en el Teatro Colón de Punta Alta, Rivadía 459, presentando el disco de Fisodio Nativo, República Fulana. Ya están todas las entradas agotadas, así que bueno, nada, no hay lugar para... Pero bueno, aún así, el 3 de diciembre vamos a estar en el Festival Rock Directo allá en Bahía, en el Coloso de Villamitre, que ahora llaman un festival hermoso, que va a estar Perro Indio, los vándalos de Rosario, los chicos de Proletario, solo como otra banda más, una banda de rock, y ahora bueno, no sé, vino otra acá, ah, Punado de Locura, y me falta una más de Rocaflus. Genial, entonces, ¿cuándo sería? Eso sería el sábado 3 de diciembre. Genial. Están las entradas, ya están a partir de 2.000 pesos, la pueden encontrar en Tiquecito Rock Directo, después de qué es, o si no, bueno, contactando al Rock Directo o a cualquiera de las bandas que están ahí, pueden adquirir las entradas. Genial, o sea, tampoco que tan caro ni tan cosas, genial para ir a ver un ratito, ¿eh? Sí, sí, la verdad que mucho, bueno, como te digo, la banda tiene Perro Indio, que son de Buenos Aires, los chicos de los vándalos que son de Rosario, la verdad que es una linda movida. Una linda movida, así que bueno, estamos re corto de tiempo con el programa, y usted también para hacer la prueba de sonido, así que nada, ya decirte que agradecerte un montón por el programa, y antes de irnos, ¿con qué tema querría finalizar, Javi, la nota de hoy? ¿Con qué tema finalizar? Vamos con que vivan los muertos. Genial, bueno, Flor, 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 Flor. Bueno, ahí le estoy diciendo a mi, ¿cómo se llama el tema? Que vivan los muertos. Que vivan los muertos, así que finalizamos con ese tema, y nada, agradecerte, mientras el proveedor la busca, agradecerte un montonazo por compartir y por publicitar esto que es fisura nativa, que la verdad que es un montón y que son unos genios, y que nada, los esperamos acá para el programa, para que si vienen a tocar acá. Cuando justo nos toquemos Ya estuvimos prometiendo ahí Que vamos a ir para allá, justo se nos complican Dos sábados, pero bueno, vamos a andar por ahí Así que nada, muchas gracias a todos ustedes Por el tiempo y por aguantarme Porque le venía pateando, aguantemos un poquito más Un poquito más, bueno, cerramos El día de hoy con una charlita Así que buenísimo Muchísimas gracias, y despedimos el programa de hoy Con ustedes, con Fisura Negativa Así que nada, hasta luego chicos, chau chau Y nos vemos en el próximo programa